Con 74 votos, diputados del Frente Sandinista y sus aliados aprueban declaración en rechazo a los tranques y a la violencia. Claudia Rivas nos informa. Legisladores de la bancada sandinista y el diputado Alejandro Mejía Ferretti, presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, presentaron la declaración de rechazo a los tranques, que fue aprobada este jueves en el plenario de la Asamblea Nacional. Mientras el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se retiró del hemiciclo. ¿Cuántos diputados del PLC se retiraron hoy del hemiciclo? Todos. Y definitivamente no apoyar nada por parte del gobierno que vaya en contra de los estudiantes, que vaya en contra de los campesinos y del pueblo mismo donde ya hay 78 muertos hasta este momento. Nosotros no vamos a estar avalando nada de ese tipo. Y definitivamente la bancada en pleno se levantó el día de hoy porque no se iba a prestar a semejante barbaridad. La resolución del Frente Sandinista y sus aliados refiere que rechazan los tranques con el argumento que imposibilitan la libre circulación. También incluyen que obstaculiza el desarrollo económico. Por su parte, el vocero del PLC dijo que su bancada fue sorprendida con la declaratoria y que no estaba incluida en la agenda del día. Según la posición de quienes respaldan esta resolución, ustedes están a favor de los tranques y de la violencia. ¿Qué responden a eso? Nosotros hemos sido claros y enfáticos que no estamos a favor de ningún tipo de violencia. Véngase de donde se venga. A esa resolución la lectura es la que todo el pueblo sabe. Es una burda manipulación del sentimiento. En horas de la tarde de este jueves, Acción 10 solicitó una entrevista con el diputado Wilfredo Navarro, miembro de la bancada sandinista y uno de los cuatro legisladores que presentaron la propuesta, pero no se encontraba en su oficina. Claudia Rivas, Acción 10.